Bueno, muy bien. Esta mañana, Juan Carlos Jiménez Rufino, más conocido como Lamona Jiménez, fue internado en el Instituto Cardiológico, Instituto Modelo de Cardiología, con un cuadro clínico de abdomen agudo. Ya les vamos a comentar datos, porque la primera información oficial vino de la mano de ese comunicado de Carly Jiménez, de su hijo. La historia de Instagram, ¿no? El Carly puso a modo informativo para transmitir tranquilidad a sus fanáticos. Mi papá se encuentra bien. Hace unos momentos terminó una cirugía a la que fue sometido producto de un fuerte dolor abdominal como consecuencia de un mal movimiento físico. Es el Carly. Gracias por sus mensajes de cariño. Eso ya fue a la tarde, porque la operación habrá terminado eso de las 5 o 6 de la tarde, algo así. Bueno, hemos estado hablando con la familia y demás. El punto es que no se sabe exactamente cuál es la causa del abdomen agudo en este caso. Carly dijo eso porque era una de las hipótesis que se manejaban. Había empezado un entrenamiento nuevo y demás. Sí, este último fin de semana había estado con lo del torneo de truco. Bueno, por eso. No se sabe exactamente cuál es la causa. Le entra un dolor abdominal el lunes. Y el lunes a la noche ya era más fuerte y el martes a la mañana Juana del Seri decide... Llevarlo al clínico. Tenemos que ir a... Claro. Bueno, le hacen una ecografía y demás y finalmente deciden operarlo. Operarlo. Bueno, no sabemos exactamente la causa. Le detectaron sí un pequeño sangrado. Sí. Detectaron un pequeño sangrado. Y ahora la familia dice que está fuera de peligro. Sí, no se ha emitido ningún parte médico oficial hasta el momento. Por eso es que fuimos hasta allá. Claro que sí. Le vemos tranquilidad, dice. Me contaron específicamente eso. Está fuera de peligro, Carlos. Con lo cual, eso es lo que yo transmito que me dicen los familiares. Lo cierto es que ahora habrá que esperar recuperaciones. Está internado después de la operación. Va a quedar ahí en observación. No sabemos cuánto tiempo. Un día, dos, no lo sabemos. Pero esa es la situación de Carlos Lamar Jiménez. Es decir, ¿qué sabemos? Dolor abdominal agudo. Sí. Pequeña hemorragia abdominal. Una de las hipótesis es que podría ser por un movimiento físico. Esa es una de las chances. Yo ampliaría el tema de que las hipótesis son varias, pero el dolor agudo puede venir por muchas razones. Algo digestivo. Finalmente, una intervención quirúrgica. Y de la intervención quirúrgica termina. No había despertado hasta hace un ratito de la operación. Y lo que sí dice la familia es que está fuera de peligro. Esos son los datos oficiales. Después, Néstor está en el Instituto Cardiológico a ver qué datos tiene él ahí. Néstor, ¿cómo estás? Tienes que esperarte eso. Bueno, Jorge, Mariana, equipo, ¿cómo les va? Buenas noches. Seguramente, Jorge, vos vas a poder ampliar mucho más porque has tenido contacto con la familia. Hay que decir también que hay un marcado hermetismo por parte de la misma familia en tomar contacto con los medios y también por parte de las autoridades del Instituto Modelo de Cardiología que por expreso pedido de la familia no han emitido ningún parte médico. Simplemente para agregar a lo que estaban comentando ustedes, que este dolor abdominal es intenso y repentino, que se conoce efectivamente como este síntoma del abdomen agudo que puede ser provocado por muchas causas, por una infección, una inflamación, inclusive hasta por una úlcera o también por un movimiento o una contracción muscular descoordinada que en definitiva es lo que deja entrever Carly Jiménez en la publicación que ha hecho en las redes sociales. Todo esto impide una correcta irrigación sanguínea en los órganos y provoca este dolor intenso. Bueno, lo que sabemos hasta acá es que la mona está bien, está fuera de peligro, hay tranquilidad. Sabemos que la familia ha estado hasta la última hora de la tarde acá. Carly Jiménez ya está en su casa y esta tarde, mientras estábamos haciendo guardia, allí en la propiedad, en la casa de la mona de la avenida Fader, descendió de una camioneta color bordeaux, Juana del Seri, acompañada por quien es el histórico colaborador, chofer, un poco el custodio, el permanente colaborador de la familia que cuando nos vio a nosotros rápidamente introdujo a Juana a la casa y nos pidió que no la molestáramos, que no se sentía muy bien por toda esta situación y que en todo caso, si había un contacto con la prensa, lo iba a hacer Carly, pero que tenían orden de dar ningún tipo de dato ni manifestación. Es todo lo que sabemos hasta el momento. La mona va a permanecer aquí, por lo menos esta noche. Habrá que ver si continúa durante todo el día de mañana también internado, pero para llevarle tranquilidad a los fans, porque se trata de la mona y cualquier cosa que le pase a la mona, cualquier noticia que tenga que ver con la salud de la mona, ya sabemos cómo repercute, hay que decir que en este momento hay que llevar tranquilidad, que la mona está bien, se está recuperando y que sería dado de alta en las próximas horas. Esto es lo que tenemos hasta aquí en el Instituto Cardiológico, donde por cierto hay un funcionamiento normal, no se han llegado fans ni nada, sigue la rutina habitual del Instituto aquí en este lugar. Bien, Néstor, muy bien. Sí, sí, en estos casos la operación evidentemente fue exitosa y el alta algunos especulan que puede ser mañana, depende, habrá que mantener la observación un rato. Mañana, pasado, hoy sí. Hoy va a pasar la noche ahí. Bueno, ok, gracias Néstor. Gracias. Vamos a seguir ahora.